Todo el mundo habla de manifestar, de la ley de la atracción, de que todo lo que imaginas lo creas y eso es verdad, pero muy pocas personas te dicen las palabras que tienes que quitar de tu vocabulario si quieres manifestar. Recuerda que las palabras son muy poderosas, de hecho te dejo aquí un video en donde te explico eso para que vayas a checarlo. Entonces, una parte del despertar espiritual, de ser más consciente, también incluye la palabra. Que sepas que todo lo que estás diciendo es una realidad. Entonces, aquí te van las palabras que tienes que evitar sí o sí si quieres manifestar. Las primeras, yo quiero o yo deseo. ¿Por qué? Porque estás mandando un mensaje inconsciente que no lo tienes. Yo quisiera esto, yo quiero esto, yo deseo esto, entonces me estás diciendo que no lo tienes y no lo vas a tener. O sea, es como si tú le dijeras al universo, ay, ¿sabes qué, universo? Quiero un carro. Y el universo te va a decir, áórale, pues sigue queriendo. También cuando dices las palabras, me gustaría, o yo espero, o yo necesito. Porque estás mandando un mensaje inconsciente de que no confías o no crees que eso es posible. Sobre todo, el yo necesito es totalmente la expresión de carencia. Mejor cambia este vocabulario por palabras como agradezco que, confío en que, atraigo que, yo soy o me siento. Por ejemplo, en vez de decir, yo necesito un carro, puedes decir, me siento súper feliz por mi nuevo carro. En vez de decir, yo quiero dinero, puedes decir, yo soy abundante. En vez de decir, me gustaría que esta semana tuviera dos nuevos clientes, puedes decir, confío en que esta semana van a llegar más de dos nuevos clientes a mi negocio, a mi vida, etc. Ves como son pequeños cambios, pero te cambian mucho la perspectiva. Recuerda que para crear, tienes que creer. No solo es decir, ay, me gustaría tener tal cosa. Que te siga gustando, pero eso no es una realidad. A que si dices, estoy emocionada porque tengo esto, confío en que esto va a pasar, atraigo tal cosa a mi vida. De verdad que cuando empiezas a hacer estos pequeños cambios, toda tu realidad cambia. Porque recuerda que como es adentro, es afuera. Entonces, si aquí manifiestas que todo es posible, afuera todo va a ser posible.